Rendirse ella, que chingados, si en este año ella se cayó, perdió gente que amaba, tuvo depresión, sufrió, bajó su rendimiento, tocó fondo y estuvo sola en sus peores momentos. Pero aquí está, cerrando el 2023 de pie y en una sola pieza, con un claro objetivo en su mente. Así que agárrate 2024, porque lo único que hizo este año viejo fue hacerla más fuerte, más atractiva, y eso la convierte en una mujer imparable. Gracias.